Amén Hay personas que están, se fijan, que no comen pescado en Ravishaná Lo que dicen es, son de agá Preocupación Pero mucho de libros de Ravishanim, la fila de Bodoam y otros Escribieron muy claro de al revés, es muy bueno de comer pescado Escribieron muchos motivos Entonces, si una persona tiene costumbre de comer, no necesita... Cambiar Otra cosa hay para prender velas de Jom Tov, en una de las semanas Hay costumbre de decir brachadíkner de Jom Tov y que echemos después Ese costumbre tiene base muy fuerte Entonces, si una persona tiene este costumbre, sigilo Si una persona tiene costumbre No, así es igual que es 1,5,5,5,5,5,5 Entonces, si una persona tiene costumbre de Jom Tov. Eso es muy bueno de comer Entonces, si una persona tiene costumbre de Jom Tov